Gracias, buena tarde. Tenemos comunicación en este momento, estamos enlazados con el maestro Jaime Rivera, él es consejero, ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches ya prácticamente. ¿Cómo les fue con el presidente? Una cosa es lo que diga la nota y otra cosa es lo que digan los protagonistas. Buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte. Saludarte y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Muchas gracias. Y estoy a tus órdenes para responder a todas tus preguntas. ¿Cómo fue la reunión? ¿No será la última reunión? Es decir, entiendo que hay una mejor relación ahora entre el Poder Ejecutivo con el Instituto Nacional Electoral. Tú estuviste ahí en el antiguo consejo cuya presidencia estuvo en manos de Lorenzo Córdoba. Y ahora, bueno, estás con la nueva presidencia de Guadalupe Tadej. ¿Cómo va a ser la relación? Porque ahí dicen que, bueno, no falta. ¿Quién dice que el INE hoy fue a los pinos a ponerse las órdenes del presidente? No, de ninguna manera. De hecho, debería ser normal que haya una relación de comunicación, de diálogo y en algunos aspectos de la función pública de colaboración para, con corresponsabilidad, asegurar que haya unas elecciones limpias, organizadas eficientemente, equitativas y en un ambiente de paz y de orden. Al gobierno le corresponde garantizar la seguridad, el orden y la gobernabilidad en general. Y al INE le corresponde organizar las elecciones, arbitrarlas para que sean equitativas, para que no se cometan impunemente infracciones a la ley. No tiene nada que ver con claudicar de la autonomía. Esto no socava en nada la autonomía. Si en otro tiempo no hubo la comunicación conveniente entre un organismo constitucional autónomo y el gobierno, se debe a que hubo un ambiente de hostilidad. Y yo debo decir, yo que ingresé como consejero electoral desde 2017, puedo atestiguar que hubo, sobre todo a partir del nuevo gobierno, haciendo con frecuencia alusiones agresivas hacia el INE y después una franca hostilidad. Si eso hacía muy difícil la comunicación, es lamentable. Si hay un nuevo ánimo, si hay una actitud de respeto, podemos entablar una relación muy constructiva que le conviene a todos, le conviene a la democracia mexicana, le conviene a la nación. Entonces, hay que entender que esta nueva relación, en esta nueva etapa, pensando en el futuro de las elecciones que habrá de organizar el Instituto Electoral, la madre de todas las elecciones, de ninguna manera significa sumisión del INE al Ejecutivo como para evitar un clima de confrontación como el que se vivió desde el inicio de este gobierno. Pues, de ninguna manera va a haber sumisión. Bueno, la autonomía se va a seguir ejerciendo, nuestras decisiones conforme a la ley seguirán siendo independientes ante los partidos políticos, los contendientes y también ante el gobierno. Y debemos decir que en ese diálogo con el presidente, que por lo demás hay que decir que fue no solo más prolongado de lo que se esperaba, como ya lo refirió Sara Pablo, sino también fue cordial, con cortesía y al mismo tiempo con franqueza. Y con esa franqueza, el presidente nos dio su punto de vista, expresó que le importa que no haya fraudes y que el INE actúe con imparcialidad. En realidad, hemos reiterado que el INE siempre ha actuado con imparcialidad y nunca ha cometido fraudes, pero además que la buena marcha de las elecciones depende también de lo que el gobierno haga y que la ley y la constitución establece ciertas obligaciones para el gobierno que sí pueden coadyuvar o dificultar la marcha de un proceso electoral. En primer lugar, el gobierno tiene que brindar seguridad pública, orden, aparte de colaboración para algunas actividades muy específicas de tipo logístico o de protección que el INE puede solicitar. Pero además, hablamos de los límites que la constitución y la ley imponen al gobierno en materia de propaganda en periodo electoral. Inclusive, señalamos que la ley establece restricciones a los servidores públicos para que no intervengan de ninguna manera en las elecciones, ni siquiera con dichos. Hablamos también de la regulación conveniente a los programas sociales, es una regulación pactada con el INE para que los programas sociales no puedan convertirse en un medio de coacción del voto. Es decir, estamos cuidando de la equidad en la contienda. Y hay que decir que el presidente respondió y dijo terminante y repetidamente, no me voy a meter a las elecciones. Así lo dijo él y nos parece un compromiso muy importante que seguramente va a ayudar a que las elecciones se conduzcan, se conduzcan de una manera más serena, más tranquila, que nos dediquemos nosotros al trabajo técnico y de arbitraje que nos corresponde y que el gobierno en sus competencias garantice el entorno político y de seguridad que conviene a unas elecciones libres y equitativas. Jaime Rivera, una pregunta. Ya que tocaste el punto, creo que es el meollo de la cuestión. Acaba de ocurrir en Morena un tema que tiene que ver con el programa para convocar a iniciar el proceso de sucesión presidencial, dicho en clarísimo, independientemente de los términos que se manejen. Ha habido denuncias de partidos políticos adversos a Morena y a sus aliados, en el sentido de que algunos de los interesados o de las personas participantes, llamadas corcholatas, a mí no me gusta el término, han incurrido. Sí, han incurrido. Se acusa que Claudia Sheinbaum ha incurrido en errores, que ha gastado dinero, con qué recursos está patrocinándose, etc. ¿Y cómo va a intervenir el Instituto Electoral frente a Morena, que está adelantando cinco meses, dice la oposición a Morena, está adelantando cinco meses todo el tema que la ley, el INE, concretamente es el que la ejecuta, dice la ley electoral claramente que esto empieza no ahora, sino hasta noviembre. Bueno, primero hay que recordar, si me lo permites, Pepe, hacer muy brevemente, pero un poco de historia. En 2000, con la reforma de 2007 se empezó a regular, te perdí, se perdió la señal. No, 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 estamos al aire, estamos al aire. Bien, gracias. Se empezó a regular las pre-campañas para que nadie tomara ventaja iniciando su proselitismo con anticipación, antes que otros y así le tomara una ventaja indebida. En 2014, estas normas de pre-campaña se perfeccionaron, se hicieron más exigentes, inclusive establecieron reglas de fiscalización y eventualmente sanciones para quienes no cumplieran con sus informes de gastos y de ingresos de pre-campaña. Ahora bien, esto fue pensado para que dentro de un proceso electoral ningún contendiente, ningún aspirante se anticipara. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, como lo hemos visto en todo el país, es que algunos aspirantes o personajes políticos o personajes de notoriedad política que pueden o no llamarse abiertamente aspirantes a la candidatura presidencial han realizado de diversas formas actividades de proselitismo, velado o no. Esto conforme, esto no lo previó la ley así. La ley preveía dentro de un proceso electoral que nadie se anticipe. Y el Tribunal Electoral hizo una interpretación que, simplificando un poco, podríamos decir, si temporalmente ciertas actividades de proselitismo están antes o fuera de un proceso electoral, no constituyen actos anticipados de campaña, aunque se adelanten a otros. Bueno, en los hechos, esta previsión de ley y hasta el criterio del Tribunal ha quedado un tanto rebasada. Yo no estoy en condiciones de tipificar esas actividades proselitistas como actos de pre-campaña, porque además ni la ley lo prevé así para este periodo pre-electoral o previo al proceso electoral, ni el criterio del Tribunal lo permite. Sin embargo, el Tribunal y el INE han estado revisando las reglas aplicables ante un proselitismo ostensible. Ahora bien, si ya el proceso electoral se iniciará en septiembre, si desde ahora se hace oficial por parte de una fuerza política que tiene aspirantes, que tiene precandidatos o que van a hacer pre-campaña, aunque les llame de otra manera, tendrán que sujetarse a las leyes y los criterios del Tribunal y precedentes del propio INE para cuidar la contienda. Yo no puedo anticiparme en un pronunciamiento sobre la calidad de estas actividades. Lo que sí puedo decir es que no están en el vacío legal y que en todo caso las actividades de proselitismo para tratar de alcanzar una candidatura tendrán que sujetarse a las leyes, a las normas aplicables, inclusive a las reglas de fiscalización de los ingresos y gastos. Es que ahí está el problema, Jaime. Ahí está el problema. ¿Cómo se van a financiar estas pre-pre-pre-campañas en este proceso pre-pre-pre-electoral los pre-pre-pre-pre-candidatos? Porque les han dado un nombre muy extraño, van a ser los, digamos, los vigilantes de la verdad, de la Cuarta Transformación, en fin. Eso me parece muy bien, muy lógico y muy defendible para el partido político en el poder. Sí, pero ¿cómo se va a financiar todo esto? Bueno, vamos, porque si se supone que los aspirantes viven en la modesta medianía, ¿de dónde van a sacar recursos para visitar todo el país? Es ahí donde el INE tiene que estar atendiendo con claridad cualquier síntoma de irregularidad que pudiera llegar a ocurrir y que pueda ser denunciado, se entiende en un clima político por los partidos adversarios. ¿O me equivoco? Una posibilidad es que el partido, en sus reglas, establezca un financiamiento a los aspirantes, aunque no les llame precandidatos, y que este gasto lo tenga que reportar como gasto ordinario. Así lo establece la ley y el reglamento de fiscalización. Pero esto, eventualmente, tendrían que hacerlo hasta a partir de la tercera semana de noviembre, que es cuando, conforme a la ley, comenzarán las pre-campañas. Si se hace otro tipo de proselitismo político, aunque le llamen de otra forma, tendremos que estudiar el caso específicamente en su contexto, con todas las circunstancias que concurran y con la concatenación de distintos indicios para eventualmente determinar si se trata de pre-campañas y de precandidatos. Si se llevara a esta conclusión, tendrían obligación, entre otras cosas, de presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña. Pero, además, si se determinara que hubo actos anticipados de campaña, tal como lo prevé la ley, el tribunal podría determinar una sanción cuya la gravedad de la sanción dependería de cuán sistemáticas y reiteradas sean tales infracciones. Puede ser desde una infracción leve, perdón, una sanción leve o una sanción más severa hasta la pérdida del derecho a ser registrado. Pero eso es algo que que no está suficientemente definido en la ley ni en los criterios del tribunal, pero en el tribunal y en el INE estamos conscientes de que hay resquicios por los cuales se han colado muchas actividades que son ostensiblemente proselitistas, pero que no se han tipificado propiamente como pre-campañas y, por lo tanto, tampoco de eventuales actos anticipados de campaña. Pues muchas gracias por la explicación, bastísima, pero clarísima. También al mismo tiempo, Jaime, te agradezco muchísimo. Ojalá nos permita seguir en comunicación, porque esto a la gente le interesa muchísimo, porque finalmente es la que va a dar a conocer su opinión sobre el curso político de la historia de México y el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo y, por supuesto, 100% confiable. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pepe, y me siento muy honrado de contar con esta oportunidad de conversar contigo, con tu amplia audiencia. Y si me permites decir una oración más, una de las funciones que debemos cumplir las autoridades electorales, aparte de organizar elecciones y arbitrar, es cumplir una función pedagógica para que la ciudadanía esté bien informada y pueda ejercer su voto de manera libre e informada. Eso es lo más importante. Muchas gracias, maestro Jaime Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Es el maestro Jaime Rivera, es consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Por cierto, hoy...